¡Aquí está en vivo, en ritmo de la noche, Yuya! La primera vez que vino Yuya. ¡Aquí está en vivo, en ritmo de la noche, Yuya! ¡Ah, me veías que estaba mal! Sí, sí, sí. No, no, pero estuve bien, ya tuve un tecito caliente, ahora estoy bien. Sí, sí, sí. No, no, pero estuve bien, ya tuve un tecito caliente, ahora estoy bien, estoy bien de la garganta, sí. Bueno, ¿quieren que cante? Que comience este show. ¿Con qué tema podemos empezar? Ver. Vamos a empezar con Indio. ¿Se acuerdan? Indio, tener orgullo. Ese ya lo van a empezar. Indio, tener orgullo. Ese ya lo van a empezar. Eso canto mal, pero bueno. No, hace eso. Comienza aquí a cantar, en vivo en nuestro programa, Yuya. Este es el momento de Yuya, en ritmo de la noche, y que venga la música. Yuya, en vivo, en ritmo de la noche, aquí. Así comenzó el show de Yuya, no el programa. Guau, quedó bien, ¿eh? ¿Cómo te está tratando la gente acá en la Argentina, bien? Muy bien, mejor que nunca. Vos seguís diciendo que no hablas bien el castellano y yo te digo que lo hablas bárbaro. En serio, en serio. Estás aprendido muy bien el castellano. Bueno, gracias. En serio, en serio, lo ves muy bien. Ha mejorado muchísimo, además. Bueno, ¿quieren más temas? Sí. Se viene Hilarie, aquí, en ritmo de la noche. Que pasen las tinellis todos bailando aquí. ¡Más fuerte, más fuerte! El equipo también. ¡Hilarie! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, Dios, me agarró! 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 Es posible que ellos estuvieran aquí y no se vayan. Porque esto hay mucho, mucho más. Y esto, esto recién comienza. ¡Cállos vemos! ¡Ay, Dios, me agarró! ¡Ay, Dios, me agarró!